Mána, pena, ¿tú eres tú dices? ¿Tú eres tú? ¿Qué haces? ¿No me voy a la olea, mamá? ¿Tú eres tú dices? Al ambrar aquí, ¿verdad? ¿Tú eres tú dices? Mamá, mamá, no hay tan sneaker y chiste en qué La meta usted, tú pues, manté que ya te chiste Andé más, parques, no hay a verte des Módele como una dama que en mi cama lengua estés André yo con tus náyos, quiero que esté herbert, ¿tú eres tú dices? Enverte ese twerking en mi lengua, azotar Cachetear con tu nalga alzar, ¿qué es eso dices? Hazme quedar, qué manera de someter, castigar Mamá ten, tú se ten, dice ten Que esta noche solo lengua aquí, ya no se toca el pender Cachetear, lengüita sobre ese sostén Que reten, dictar caráten, que se abra el edén Cachetear, madre, está ahí Enverte del presente en el lente Colmado de esa fuente, más que no hay a ter Del sediento del desierto, es que es cierto Cuando abro las piernas, se quita sed Hazme, yo quiero, man, turquís, me percus, me entorcer Hazme, ay, ader, ma, perca, descu, turquio, descu, ter André, cuéntame, ay, ader, casta, turquís, me entorcer Cachetear, samba, vilán, río, y agua de placer Hazme, ay, ader, ma, perca, descu, turquio, descu, ter En muchas horas marcador con la lengua, marcar Vibrar, tar, guis, netar Hazme, ay, ader, que cuando te vea la cara La puse y empecé a vibrar Hazme, ay, ader, esto es arte, ma Hazme, ay, ader, estudiarte, ver, castar En mis, ay, ader, quise, ader En tu cuerpo ya estudié Tus dolores, como ves Los que sientes, quer, ader Los que piensas al revés Y al derecho, tocotecho Hazme, ay, ader, quise, ader El pensamiento concentrado O es arrecho Y siempre en dos En ti, sniker, cosh Ander, parca, descu, tar No haya perca de tu cuerpo Mas hoy es gritar No un actor En a sniker, fir, esper Hazte que subir, que oder Cuando estás sola, te quer Siempre llama, útil, ver Util, ver Wilber, ser Quisto, der Busca, der Enciéndeme Parca, ver Tengo frío en ser Perce, na ya tag Quer, quiz, na ya Quaya, na ya santa Y quer, quiz, maya Fūš, en a sėp Un xìla Y fer En aikist, tei Que tercatez con mi lengua mami palan verte toda tu arco ater en avena que mopena lambiéndote la morena yo soy maya que rkuden a dirkish me llozer as maya gorgis notar kish notar kitesh o tarke suave como la piel de su cuerpo que calor as maya naima y dorka tibia lengua stark suave como la piel de su cuerpo que calor as maya mueve barano mamo mueve la lengua desmay ca dar poesia mientras hay pala merda kashantaya no te yo te sende yo kirkadeya se lambe la galleta y sabe a la cucadeya tartas neya saladita porco espaya que don se llama en su vesper quesa de macarela en el silla un capao de pescao dorkish dork viste actor hasta de che le pega el mejor tos naikotor aspicotor como combina ese torcor con tu comator cor desetor si no a ser starke schneider tu espero desnatan haz que llueva en el patan te rio santa tan mereu speaker disiden que el que mas mueve la lengua se llama satan de la schneider do so so to so 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 Gracias.